¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Daniela y esta vez va a ser otro video así como de... no regaño, pero como para que reflexionemos un poquito y este va a estar relacionado con esta tendencia que hay ahorita de videos en YouTube de me maquillo en el peor salud, me maquillo por 20 mil, me maquillo por 2 mil, me maquillo por un millón, lo que sea entonces bueno, si quieren ver como mis opiniones respecto a este tema, vamos a empezar Ok, yo quería comenzar por este tema porque uno, no quiero ofender absolutamente a nadie tampoco quiero denigrar del trabajo de nadie solamente quiero como que pensemos un poquito en lo que para muchas personas es un trabajo, una profesión, un estilo de vida para otros puede ser únicamente un desvare y para los otros una recocha ¡Ay me pica! Tengo como una alergia aquí bueno, resulta que últimamente ha estado muy en tendencia este video de fui a maquillarme al peor salón, fui a maquillarme al salón más barato, fui a maquillarme no sé qué y realmente esto me pone a pensar varias cosas la primera es que nosotros como maquilladores no estamos valorando lo suficiente nuestro trabajo para que la gente piense que 20 mil pesos es un precio justo por un maquillaje hablo del contexto colombiano, aquí realmente la gente es un poco no quiero decir tacaña, pero sí tacaña, no hay otra palabra con estos temas, realmente con un tinte o con algo relacionado con el cabello tal vez no les duele tanto gastar como en maquillaje y lo entiendo porque es algo que solo te va a durar un día pero pues también es algo que lleva trabajo, que lleva tiempo a aprender y cuando uno está en la necesidad de pedir un servicio de alguien más es porque uno no lo sabe hacer otra cosa que me hace pensar esto es la clase de productos que están usando para maquillar a nivel profesional para cobrar tan poquito por lo menos aquí en Bogotá, sé que en otras ciudades suele ser un poco más costoso tal vez la gente está un poco más habituada a pagar más por esta clase de servicios pero acá no, de hecho me pasó una vez hace unos 3 años que no maquillaba con tanta frecuencia y no lo hacía digamos a modo de profesión sino lo hacía más como un hobby y una chica me escribió por Instagram como ay oye es que he visto como te maquillas y me gustaría que me maquillaras para mi grado y yo bueno dale no sé qué te cobro en ese entonces cobraba 30 mil pesos que 30 mil pesos realmente no es ni lo de los productos y le dije te cobro 30 mil pesos y me respondió así ay es que cobras y yo amigas si me estás diciendo que necesitas que te maquilles porque tú no te sabes maquillar así que mi conocimiento vale mis productos valen y mi tiempo vale y este es el como el llamado que quiero hacer tanto a mis colegas maquilladores como a la gente que recién está como empezando en este medio yo sé que ahorita este mundo del maquillaje está súper saturado de personas que dicen maquillar profesionalmente y no es así realmente he visto que muchas personas ofrecen servicios de maquillaje profesional cuando no tienen el conocimiento y no hablo necesariamente de estudios porque que tú estudies algo formalmente no quiere decir que lo aprendas yo vi matemáticas 11 años en el colegio y aún así soy súper torpe yo me gradué sin saber dividir entonces que hayas estudiado algo formalmente no quiere decir que tengas ese conocimiento ahora hay gente que es empírica y es una teza de verdad hay gente que es muy muy teza y nunca ha pisado una academia sino han sido autodidactas han probado productos han visto que les funciona, que no les funciona y así entonces la cosa es que hay personas que como que quieren aprender de este tema y es súper válido realmente súper válido y me encanta que más gente se interese por este arte y por darle visibilidad porque es algo que muchos años duró súper escondido y hasta ahorita con el boom de redes sociales es que está tomando peso pero es que hay momentos yo no puedo empezar a ofrecer maquillaje profesional si mi técnica no es pulida si mi técnica no es pulida si no tengo claros conceptos de bioseguridad si no conozco sobre productos que ya vamos a hablar un poquito más de eso y si no he practicado lo suficiente realmente uno puede practicar todo lo que quiera en su cara yo he tenido conejillas de indias buenísimas que han sido mis amigas y todo eso a lo largo del tiempo y esto es algo en lo que nunca se terminaba aprender jamás siempre va a haber una técnica nueva siempre va a haber algo que va a cambiar la forma en la que hacemos las cosas por ejemplo yo duré muchos años haciéndome primero los ojos y luego la piel luego aprendí a hacer primero la piel y luego los ojos y ahorita como que me alterna dependiendo mi mood del día y así y así mismo hay técnicas que van variando muchísimo por ejemplo yo antes siempre contorneaba en crema ya más nunca en la vida volví a contornear en crema jamás porque no me gusta como se ve también así mismo uno va probando como lo que le gusta ver de los productos y por ejemplo a mí me gustan las bases de alta cobertura o si me gustan las bases súper ligeras uno como con el tiempo y con la experiencia va adquiriendo esos conocimientos el punto es que uno no puede adquirir esos conocimientos en la boda de alguien en el grado de alguien en los 15 años de alguien porque son momentos importantes para la otra persona yo no sé si les he contado esta historia antes pero yo quise aprender a maquillar porque a mí en mis 15 me dejaron terrible la verdad que ese día yo no sabía mucho de maquillaje realmente en ese entonces no sabía nada pero sentía que no estaba bien y eso es lo que pasa o sea la mayoría de los clientes puede que no sepan nada de maquillaje pero saben lo que se ve bien y lo que no se ve bien a su concepto a su criterio y a su forma de ser de vestir etcétera antes mucho antes de eso a mí para ese entonces me maquilló una persona profesional que tiene una muy buena reputación y digo como muy buena porque por mucho tiempo fue la única persona en la región que hacía eso entonces como que independientemente de que lo hiciera bien lo hiciera mal todo el mundo iba con esa persona y una vez cuando yo era muy chiquita yo creo que debía tener unos 8 años más o menos esa persona maquilló a mi mamá para unos grados creo que fue fue para unos grados ma sí señora fue para unos grados y la dejó terrible o sea yo a mis 8 años sabía que la había dejado terrible ella sabía que la dejó terrible porque llegó aquí a lavarse la cara entonces pensemos un poquito en eso realmente estamos jugando a ser maquilladores o somos maquilladores y aquí voy al siguiente punto de esto que es lo de el me maquillo por 2000 pesos resulta que estos videos se hicieron super virales porque exhibían como el talento o el no talento de algunas personas por ejemplo vi uno de Laura Mejía que fue a un salón de belleza normal clase media la dejaron super linda y le cobraron solo 45 mil pesos si no estoy mal y también por ejemplo vi videos de Rebeca Mendiola de varias personas que no tuvieron experiencias buenas lo que quiere decir que uno no todo lo accesible es malo pero tampoco es bueno y para comprobar un poco esta situación yo me di a la tarea de investigar en Bogotá más o menos en cuanto estaban los precios de maquillaje en las peluquerías y pregunté más o menos en chapinero si fue creo que todos fueron en chapinero y el primer lugar en el que entré me cobraban 20 mil pesos yo le mostré la foto a la chica le dije mira sería esto sería para una fiesta hoy en la noche casualmente es algo similar a lo que tengo hoy y me dijo si te vale 20 mil pesos yo le dije dale eran como las 3 de la tarde y me dijo no no te puedo maquillar todavía ah porque me dijo a qué horas tienes que estar lista yo le dije como a las 6 me dijo no no te puedo maquillar todavía porque no te va a durar entonces como yo me meto a ofrecerle un servicio de maquillaje profesional a alguien sin garantizarle que le va a durar más de 3 horas aquí volvemos como a la falta de experiencia de conocimiento de productos de conocimiento de características de la piel si yo veo a alguien que tiene la piel seca sé qué base le voy a poner obviamente yo no puedo manejar un solo tipo de base para todo el mundo y me ustedes verán cómo se arreglan y cómo hacen sus cosas porque no realmente cuando uno ofrece algo uno está poniendo su nombre su reputación y su calidad al momento de ofrecer ese servicio si yo llego así de amiga pues lo que pasa es que no te va a durar la base pues lo que primero que me van a decir es güey cómo no me va a durar la base es lo mínimo entonces eso fue como un arma de doble filo porque me gustó mucho que la chica fuera sincera pero también es como cómo me vas a decir que un maquillaje no me puede durar más de tres horas bueno eso fue ahí en otro lugar pregunté y costaba 45 mil pesos me dijeron que usaban maquillaje de caretas y creo que de Jolie de Vogue y en otro lugar pregunté y me cobraban 35 mil pero no me quisieron decir qué maquillaje utilizaba donde costaba 35 mil me dijeron como te puede costar de 25 a 35 45 a 55 dependiendo lo que quieras y yo ah ok y ah bueno en el primer lugar me dijeron que utilizaban cosas de Raquel que no sé hasta qué punto todo fuera de Raquel porque por ejemplo Raquel no maneja bases líquidas hasta ahorita fue que sacaron pestañina y delineador y pues no Raquel es una muy buena marca de hecho yo tengo productos de ellos en mi kit pero yo creo que eso es de cualquier maquillador uno no se va a casar con una sola marca al momento de ofrecer un servicio porque todas las marcas tienen grandes aciertos y grandes desaciertos no estoy específicamente hablando de alguno de algún desacierto o acierto de Raquel en este caso pero la mayoría de maquilladores siempre manejan cosas de marcas súper diferentes por ejemplo a mí me gustan mucho las sombras de Beauty Creations pero también tengo en mi kit de Mirelly de Morphe de B-YS tengo una paleta de Julia's Place bueno ustedes conocen mi maquillaje así que ustedes saben lo variado que es mi kit y pues no sé siento que eso es falta de experiencia con los productos y falta de experiencia en el campo del maquillaje profesional algo que yo no pude constatar porque no y los productos es si realmente son de las marcas que dicen que los usan me pasó en la academia ay se me alborotó la rinitis me pasó en la academia que tenía una compañera que todo su kit eran réplicas uno como puede tener esta clase de productos en un kit de maquillaje profesional sin saber que son réplicas es que es como un círculo vicioso si yo soy profesional sé que existen las réplicas sé que no se deben usar por lo tanto no las tengo en mi kit pues esta chica sí tenía réplicas en su kit cuando estábamos estudiando porque a ella cuando ella fue a comprar sus cosas le dijeron como mira esto es de MAC y ella no se tomó el trabajo de decir como venga esto es de MAC cuánto valdría en otro lugar digamos en un lugar de distribución autorizado una base de MAC no sé en cuánto estará debe estar sobre los 100 110 mil pesos la estudio fix creo que es la liquida normalita pues en San Andresito se consigue en 20 mil pesos una cosa con el mismo empaque entonces también esto pasa mucho he visto gente maquilladora profesional con labiales de Kylie chiviados en el kit con cosas de MAC chiviadas en el kit y para saber si son chiviadas o no solo basta con preguntar los precios si a ti te van a cobrar 20 mil 10 mil uy porque eso si me dolió mucho yo vi hace como dos años que hacían maquillaje artístico por 8 mil pesos au au entonces si uno ve que cobran una cantidad tan mínima no van a usar productos de la mejor calidad la verdad teniendo en cuenta de que solamente una base de MAC cuesta 100 mil pesos un rubor de Benefit fácilmente puede costar 120 mil pesos no sé no se me viene nada más a la cabeza en este momento ah una paleta de Anastasia cuesta 160 mil pesos aquí en Colombia una de Huda Beauty cuesta 270 y ahí puedo seguir hacia arriba todo lo que quieran entonces eso también es falta de criterio de nosotros como maquilladores de sentarnos a investigar qué productos hay cómo reconocer un original de uno que no lo es cómo yo voy a garantizarle un producto a mi cliente cómo yo le voy a decir oye mira es que pues te estoy poniendo esto de esto es una réplica es una réplica triple A y bien cómo yo le voy a responder a esa persona donde me diga oye es que me dio una reacción alérgica y se me cayó la nariz cuando una réplica no tiene más información que la que copió de la caja del producto original entonces hay que respetar un poquito más esta profesión hay que ser conscientes de nuestras habilidades o de nuestras no habilidades y también quiero como hacerles un llamado a que no se expongan por vistas saben como ay es que vi yo no me acuerdo si fue a Rebeca Mendiola que le salió un hongo en la cara luego de hacer ese video mandándose a maquillar en un lugar donde la persona no sabía lo que estaba haciendo hay varias cosas que ustedes tienen que tener en cuenta cuando van a maquillarse profesionalmente y son por ejemplo el concepto de bioseguridad que tiene la persona ver que las brochas que vayan a utilizar estén limpias empecemos por ahí limpias ahora otra cosa que suele pasar es que mucha gente no vota el maquillaje vencido porque piensan que eso no se vence y ya y maquillan a sus clientes así porque como no digamos eso suele pasar en los salones que están más enfocados en cabello obviamente algo de maquillaje no va a ser tan común ni tan frecuente entonces por lo mismo como que no usan los productos no lo sacan no lo revisan y por esto y por las brochas sucias es que suelen pasar la mayoría de reacciones alérgicas otra cosa que hay que tener mucho en cuenta es el uso de los desechables yo personalmente siempre uso esponjas desechables y espulis desechables para la pestañina sé que también hay aplicadores de labial desechables pero a mí no me gustan yo prefiero un pincel que igual el pincel se puede limpiar y desinfectar después de cada uso pero he visto gente maquillando a las 20 personas con la misma esponja sin limpiarla sin desinfectarla porque sé que hay esponjas reutilizables que son de uso profesional y que son muy famosas en este medio y también he visto como abren una pestañina primero le hacen así y luego se la aplican a la persona directamente en el ojo vuelven a meterlo le vuelven a hacerla así y vuelven a aplicarle en el otro ojo y luego a la otra persona y a la otra persona y a la otra persona me ha pasado que me dicen algunas clientas como oye es que me arden muchísimo los ojos cada vez que me pongo pestañina es como bueno hay dos razones puede que tus ojos sean muy sensibles o puede que ¿hace cuánto me dijiste que tenías esa pestañina? como dos años si también puede ser eso el maquillaje se bota las pestañinas creo que son lo que menos vida útil tiene hay que estarlas reemplazando cada rato pero por ejemplo las paletas de sombras tienen una vida útil mucho más larga incluso de la que se especifica en el empaque ahí dice 12 meses 18 meses 24 meses etc pero ese tiempo puede ser más prolongado teniendo en cuenta los cuidados que uno tiene con el maquillaje si uno siempre lo tiene en un lugar seco fresco no lo tiene expuesto va a durar un poquito más digamos en tierra fría siento que el maquillaje dura más que en tierra caliente y eso también depende de uno mismo que tanto cuide el maquillaje que tanto lo limpia y que tanto lo desinfecta yo tuve una paleta de The Balm que ustedes vieron por Instagram como se murió que me duró unos buenos 4 años cuando en el empaque decía 12 meses entonces si quieren déjenme aquí en los comentarios si les gustaría ver un video de como saber cuando el maquillaje está picho cuando botarlo como botarlo porque no es solo como coger y echarlo a la basura y ya no hay que seguir ciertos procedimientos entonces déjenme saber eso aquí en los comentarios y nada chicos esto era lo que yo quería comentarles el día de hoy así a modo de charla a modo de chisme relax porque siento que la industria de la belleza por redes sociales se ha vuelto un poco irresponsable en estos temas así que cuéntenme si ustedes han tenido experiencias así terribles en salones de belleza si les han pegado algo si les ha dado algo que es lo más asqueroso que han visto creo que lo más asqueroso que yo he visto es ver un brillo ya o sea se notaba que era un brillo transparente y de tanto que sacaban el aplicador lo ponían encima de un labial y lo volvían a meter ya eso estaba así un masacote de colores horrible como cuando uno revuelve muchas plastilinas entonces uno el color y dos calculen por cuantos labios pasó esa vaina o sea entonces nada yo espero que este video les haya gustado que hayan aprendido algo si tienen dudas no olviden dejármelas en los comentarios y nada si les gustó este video no olviden dejarme unos deditos arriba y suscribirse aquí abajito si no lo han hecho tampoco olviden ir a picarle la campanita a las notificaciones para que youtube les diga cada vez que subo un video nuevo y mucho menos no les puedo olvidar ir a estagiarme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá allá siempre estoy contándoles chismes así que nada no siendo más nos vemos en el próximo video bye